Yo acostumbro a estar oscuras en mi casa, con el tiempo las pupilas se acostumbran Diferencias los colores a distancia, grises blancos negros formando una penumbra Una sobre esta parada en mi habitación, ella grita que atras en desesperación Una sobre esta parada en mi habitación, su vacío no alcanza ninguna razón Una sobre esta parada en mi habitación, ella grita que atras en desesperación Una sobre esta parada en mi habitación, su vacío no alcanza ninguna razón Y ahí estaba ella, oscuridad interminable El vacío estaba frente a mí, pedía que lo abrace Un fuerte magnetismo me enamoré al instante Quise adentrarme que consumiera mi sangre Era tan oscura que contrastaba las sombras Era un ser tan puro que destacaba al oscuro Cuando ella se marcha todos los perros se aúllen Cuando ella me abandona su grito se vuelve mío Ojalá que esa sombra me pudiese acertar Sus gritos de dolor me hacen disfrutar Ojalá que esa sombra me pudiese amar Pues aquí los dos surgimos de soledad Una sombra está parada en mi habitación Ella grita, cantarás en desesperación Una sombra está parada en mi habitación Su vacío no alcanza en ninguna razón Ojalá que esa sombra me pudiese acertar Sus gritos de dolor me hacen disfrutar Ojalá que esa sombra me pudiese amar Pues aquí los dos sufrimos de soledad La 오ja Tal 44 La colonden tarde en mi habitación Ojalá que esa sombra me pudiese acertar El que hacía parada en mi habitación Sana más dulzada en mi habitación Den vez a las que en la escuela